¡Hola, hola, hola, hola! ¿Cómo están mis amigos de YouTube? Bienvenidos un día más a mi canal. En el día de hoy venimos con otro reto para el grupo de Cerecitas, Artes y Estradas. Para este reto tenemos que utilizar botones y yo decidí, aparte de utilizar botones, reestructurar un cuadro. Un cuadro que me va a servir para mi espacio de trabajo, para mi espacio creativo y bueno, porque simplemente me encanta. Además, mi fuente de inspiración, mejor dicho, fue un cuadro que vi de Heidi Swapp, donde ella estaba haciendo un cuadro, lo alteró, lo hizo, no sé realmente cómo lo hizo, pero simplemente me encantó. Entonces, bueno, voy a utilizar algunas de las cositas que tiene ella en su cuadro, por supuesto. Y bueno, voy a adaptarla para el grupo de Cerecitas, que se lo voy a dejar acá abajo en la cajita de información para que visiten la página y pidan solicitud de ingreso, que allí nosotras gustosamente la aceptamos. Bueno, entonces, para no extenderme más, yo les quiero mostrar el cuadro, que es este que tengo por acá. Es un cuadro, lo que pasa es que no quiero que refleje tanta luz. Este es cuadro, la verdad que bueno, ya le quiero dar otra vida porque está por allí arrimado en la casa, entonces, bueno, no está haciendo nada por ahí, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces lo que vamos a hacer es quitarle lo que sería el diseño, guardarlo, porque esto es una obra. Entonces, guardar el diseño por si acaso lo queremos volver a utilizar en un futuro y bueno, darle otra vida al cuadrito. Entonces, vamos por ahí. ¡Suscríbete al canal! Bueno, señores, mientras que se seca el cuadrito, vamos a adelantar con lo que es este, sí, lo que es el cuadro. Fíjense, yo recorté una pieza del tamaño de la misma cartulina que ya traía el cuadro, entonces, lo que voy a hacer es colocarle el sentimiento, por decir algo, que fue inspirado, como ya les dije, en un cuadro de Heidi Swat que vi. Entonces, yo de todas maneras, yo le voy a dejar por acá arriba, o yo no sé por dónde se lo voy a dejar, este, como yo recorté las letras, fíjense, ya tengo ya precortadas aquí mis letras, lo que pasa que, claro, que las tengo medio organizadas, como es que van a ir, ¿no? Para que no se me perdieran. Entonces, ya yo tengo acá mis letras, lo que voy a hacer es pegarlas a lo que va a ser mi cuadro, ¿verdad? Antes de esto, yo tengo por acá lo que es este, el molde de este colibrí, yo creo que dice Ben, sí, el molde de este colibrí. Esto también fue una idea que vi por Pinterest, que me encantó, me encantó, me fascinó, entonces, bueno, lo quiero adaptar el cuadro. Lo que voy a hacer es, hago entonces transferir este colibrí a mi cartulina, pero de una forma muy, muy, muy clarita. Para decir, después, ir colocando los botones o algunas flotas bisuterías. Bueno, señores, ya yo calqué, ya pasa que no se ve mucho el colibrí. Lo hice de una manera muy, muy clarita, como para casi, casi que no se note. Y ahora lo que voy a hacer es jugar con unos botones que tengo yo por acá. Son los que tengo. Fíjense que este lo pinté. Este era así, color horrible, no me gusta. Bueno, lo pinté de blanco. Pinté algunos y para los espacios más pequeños, simplemente voy a utilizar este tipo de adornitos o de bling bling. Estrellitos, son cositas más pequeñas que las tengo por acá, estrellitas y cositas así. Para rellenar los espacios más pequeños que tenemos. Entonces aquí, bueno, voy a ir jugando con los botones a ver dónde va a quedar cada uno. Don't overcomplicate, just say hi, or whatever it takes to break the ice. Don't walk away, there's more to say. I just need the courage to let you know what's on my mind. Like every time you pass by, something just feels right. Well, como ven, ya tengo ya el colibrí ya pegado con todos los botones, los bling bling, las lentejuelas y todo. Aquí me pasó un error, se me manchó, no sé con qué, me imagino que fue con uno de los botones que había pintado y prometo un pequeño error aquí. Vamos a ver cómo lo solucionamos, por ello no hay problema. Entonces, bueno, ahora qué voy a hacer? Voy a pegar estas letras que ya yo tengo ya acá precortadas. Elige, por algún lado se las voy a dejar para que vean cómo fue que yo recorté estas letras. Pero bueno, les voy diciendo, las hice en hoja, una hoja normal tamaño carta, luego las recorté, después de recortarlas las pegué a la cartulina negra, después de pegarla a la cartulina negra, volví a recortarlas. Y todo esto hay que pegarlo en espejo, siempre las letras se pegan en forma de espejo para que nos queden bien. De todas maneras, por aquí yo voy a dejar las fotos del proceso. Bueno, ya aquí, ya yo cuadré más o menos cómo quiero que quede el cuadro. Simplemente lo que tengo que hacer ahora, voy a pegar las cadas letras con... Voy a utilizar este pegamento de gloxyhácea porque me parece que es más rápido en secado y un poquito más limpio, ¿no? Por lo menos para este tipo de letras que es bien finito. Y bueno, terminamos con esto, lo montamos y ya, casi lo tenemos listo. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, señores, aquí estamos ya casi listos. Así quedó el letrerito. Ahora lo que tengo que hacer es montarlo en el cuadro que ya está seco. Bueno, mis amigos de YouTube, así quedó mi cuadro decorado o restaurado, como ustedes lo quieran llamar. La verdad es que me encantó hacerlo, lo tenía bastante en mente desde que vi la idea por Pinterest. Y bueno, y esta es cuando vi el cuadro de Heidi Sua, dije nada, esto es lo que voy a hacer. Entonces, así quedó mi cuadro, súper bonito. A mí me encantó mi cuadro. Con el colibrí y bueno, así con el colibrí lleno de botones, porque este es para el reto de cerecitas, arte y scrap. Que teníamos que hacer cualquier proyecto utilizando botones. Y este fue mi proyecto. Entonces, bueno, nada, los invito entonces nuevamente a que visiten nuestra página de Facebook. Por acá abajo le voy a dejar el link de información a la página para que se vayan directamente y pidan solicitud de ingreso. También le voy a dejar el link de mis compañeras cerecitas que están realizando unos hermosos proyectos que no se pueden dejar, no pueden dejar de ver. Tienen que ir a visitarlas, corran, 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 corran a visitar a mis compañeras cerecitas a ver sus proyectos. Y bueno, entonces esto ha sido todo. Espero que tengan un lindo día. Quiénense mucho, amense mucho y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Chao! ¡Suscríbete!